Hola, les damos la bienvenida a ustedes y a Juan Castañeda a la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Bienvenido, Juan. ¿Y qué crees tú que son estos temas indispensables que debemos ponerle atención para entender el mundo en el que vivimos? Hay un tema fundamental que, por desgracia, ha tomado más protagonismo en los últimos dos o tres años, que siempre lo fue, pero más aún después de la pandemia, que es el papel que tienen los bancos centrales a la hora de crear dinero y cómo esa creación de dinero, en gran medida excesiva, genera inflación. En gran medida, en los últimos meses, han sido un recordatorio de que cuando el banco central actúa de manera demasiado expansiva, que quiere decir que crea demasiado dinero, al final, no será inmediato, pero al final, eso va a crear presiones inflacionistas. Y el que más va a pagar por estas presiones inflacionistas es el que no se puede, como te diría yo, no puede reaccionar ante la inflación y puede depositar su dinero en otras divisas. Estamos hablando de la gente más pobre de la sociedad. Es un impuesto realmente regresivo, que influye de manera más determinante y más negativa en las esferas de la población más desfavorecidas. Esta alarma que ha corrido acerca de los bancos privados y alguna gente espera, más o menos, de los bancos centrales, ¿cuál es tu opinión al respecto? Este es un tema bastante complejo. Los bancos centrales aprendieron, y en concreto el Banco de Inglaterra, aprendieron a comportarse en situaciones de crisis a través de las experiencias que vivieron de crisis en el siglo XIX. Pero la manera en que lo hicieron al principio no fue realmente buena. Como te digo, al final del siglo XIX, efectivamente, aprendieron una especie de reglas clásicas que deberían aplicar en el caso de una crisis bancaria. ¿Cuáles eran esas reglas fundamentales? Una, si hay un banco que tiene necesidad de liquidez, de dinero efectivo, que no puede responder a las demandas de liquidez de sus depositantes, y ese banco es solvente, esta sería la condición fundamental, no tiene liquidez, pero sí que tiene activos, y es solvente, entonces el banco central sí que le puede anticipar dinero, le puede dar créditos, con cargo a un balance solvente. En la espera de que una vez que el pánico bancario se relaje, el banco que ha tenido problemas de liquidez pueda devolver el crédito al banco central, y se acaba el pánico. Esto era la doctrina clásica fundamental, es intervenir en muy poquito tiempo todo lo que se pueda prestar siempre y cuando el banco fuera solvente, contra colateral, que se dice de manera un poco más técnica, si quieres. Bien, esta doctrina se aplicó en Inglaterra desde 1860 y tanto, 70, hasta el 2007-2008, más de, pues eso, casi 150 años prácticamente, y funcionó muy bien, porque esta era como una norma no escrita, si quieres, que todos los banqueros comerciales conocían. Ahora bien, a partir del año 2007-2008 la cosa cambió, y esta asistencia de los bancos centrales a los bancos que tenían problemas de liquidez, se extendió a otros bancos que tenían problemas de solvencia, que no solo tenían problemas de que no tenían dinero, sino que además no tenían suficientes activos como para respaldar un crédito. ¿Qué pasó aquí? Que en lugar de hacer un préstamo por parte del banco central al banco comercial con problemas, hizo falta inyectarles capital, y fue el horario público, los estados, nacionalizando bancos, el banco central asistiendo. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que se crea un incentivo muy perverso, a que la banca central siga metiéndose en riesgos excesivos, que al final acaben con otro rescate, y otro rescate, y otro rescate. Entonces, al final, si no mantenemos estos principios fundamentales de cómo se debe comportar un banco central en épocas de crisis, vamos a tener una recurrencia de crisis bancarias más frecuente. ¿Qué es lo que debe saber un joven estudiante universitario acerca de este complejo entramado económico? Lo fundamental, y es algo que yo creo que no se dice suficientemente, es esta relación inexorable que hay entre cantidad de dinero en circulación y a inflación en el medio y largo plazo. Fíjate que, te voy a poner un ejemplo, Estados Unidos, entre el año 2020 y 2021, creció la cantidad de dinero en circulación un 25%, una cuarta parte en un año. Aumentó. Lo normal es que crezca alrededor de un 5%. Durante un tiempo, como estábamos confinados en nuestras casas, no pudimos utilizar ese exceso de dinero, nosotros, las empresas financieras, no financieras, etc. Pero una vez que volvemos a la normalidad, ese dinero que se había metido en el circuito monetario y financiero no desapareció, estaba ahí. Y la gente y empresas empezaron a gastarlo de una manera súbita. Claro, eso crea un aumento de la demanda nominal espectacular, que no puede ser abastecido por una cadena productiva normal. Y, por supuesto, es inflacionista. Pero, claro, hay un retraso en los efectos monetarios que son, fundamentalmente, los que tiene que entender cualquiera que quita saber de economía. El dinero, cuando se imprime, cuando se genera de una manera excesiva, acaba con el paso del tiempo, uno o dos años, en generar esos efectos inflacionistas. Y, por eso, es fundamental saber esto para poder exigir a los gobiernos de turno que se restrinja la capacidad que tienen los bancos centrales de emitir dinero. De tal manera que emite una cantidad ciertamente estable, compatible con lo que llamamos la estabilidad de los precios. Una inflación baja. De lo contrario, todos nos vemos arrastrados. Sepamos de economía o no. Efectivamente. Esto no hace falta saber mucho de economía para sufrirlo. Sí para prescribir una regla monetaria correcta, para exigir que el banquero central rinde cuentas de cuando hace las cosas mal y yo sepa cuando ha sobreemitido. Pero a la hora de padecer la inflación la padecemos todos. Y, como te decía al principio, la padecen más aquellos que tienen menos. Porque tienen menor capacidad negociadora con sus empresas, por ejemplo, de ajustar sus salarios a la inflación. Eso sufre más el impuesto inflacionista. Pues tenemos una población bastante joven en Guatemala y en el resto de Centroamérica. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos de mantenerse vigilantes hacia el futuro para garantizar libertad y crecimiento económico, prosperidad? Un elemento fundamental es utilizar sus conocimientos de economía y de política precisamente para vigilar bien las políticas de los gobiernos. Y digo gobiernos en sentido amplio, del Estado, incluyendo los bancos centrales. Por tanto, examinar cuáles son esas políticas monetarias de los bancos centrales es una cosa fundamental para saber si a lo largo del tiempo vamos a tener políticas inflacionistas o menos inflacionistas. ¿Por qué no nos permitirá adaptarnos de antemano ante futuras consecuencias inflacionistas de sus políticas? Y luego también, ¿por qué no decirlo? A votar de una manera más informada en las próximas elecciones municipales, o perdón, no municipales, nacionales o las que fueran. Porque aquellos gobiernos que han sido más inflacionistas se merecen ser, no sé, castigados en las urnas por ello. Muchas gracias. Te agradecemos a ti, Juan Castañeda, y a ustedes que nos ven en este importante mensaje de la Universidad Francisco Marroquí. Gracias. 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 Gracias.